hola amigos hoy empezamos la revisión de los aromas de tpa tengo aquí el primero es el hazme el cookie según el fabricante es una galleta de mantequilla y avena lo tengo a un 5% en una base 50-50 y con más de dos meses de maceración al loro vamos a probarla es una galleta bastante rica así así es muy simplona pero es muy rica no noto el sabor de la avena o no lo diferencio si se nota el sabor de galleta de mantequilla y hombre como aroma simple se queda un poco un poco así un poco pero con combinado con otro aroma por ejemplo un frutal o por ejemplo una vainilla por ejemplo unas natillas está cómoda un chocolate también a cambio de atomizador y pasamos al siguiente